¡Ponce! ¡Guerra en el ring! El menor de la minastría de Colón y el león de Ponce se miden al caza Recompensos el Bronco y a la máquina de destrucción Black Payne Frente a frente parte de la artillería pesada Linings enfrenta a la amenaza Brian La otra parte de la artillería pesada Thunder se mida al líder del poder supremo Mr. Hardcore Rico Suave En parejas Juventud Morigua, Noriega y Chris Joel se miden a la legión del Armagedón manejados por el Profe El feudo continúa cuando el escogido Crazy Rudy se ve la cara ante el monstruo Huracán Castillo BJ se mide Slum Shady El Ronco Corazones Superstar Romeo se mide el templario Superstar Ash Rubinsky En un reto especial en parejas, los gemelos de yours se miden a Chica Alparad y al templario Rick Stanley ¡Recuerda! La guerra en el sur se presenta este viernes a las 8 y 30 en el Coliseo Salvador de Holtz en la playa de Ponce Entraba general 10 dólares, menos de 11 años 5 dólares te invitan Oficina de seguros Joaquín Palar, Profesional Meita, Gleason y Karen Trocrental, productos que cuedan el gusto por lo nuestro Centro de servicios especiales, 30 canchas bajo techo de Vega Baja En lucha de venganza El menor de la binastía, Edi Colón, se miden al cazar recompensas en Bronco En revancha, Thunder y Lightning se miden a la legión del Armagedón manejados por el Profe Por el campeonato de la televisión, el escogido Crazy Rudy se miden al líder del poder supremo, Mr. Hardcore Rico Suave Carren parejas, Juventud Boricua, Noriega y Chris Joel se miden al monstruo Huracán Castillo y Shigal Farad En un mano a mano, el rompecorazones Superstar Romeo se miden a Slam Shady En lucha de damas, la chica del alto voltaje, LSI se mida a Killer Katt Ahora el campeonato mundial junior completo, BJ se mida a Lord William de la Vega En un relevo australiano, los gemelos Yuri, Mr. 450 Hammett, se miden a los adorables y Rick Stanley Recuerda, la guerra en el norte es este sábado a las 8 y 30 En la cancha bajo techo de Vega Baja Entraba general 10 dólares, entre 11 años 5 dólares, te invitan Oficina de seguros Joaquín Palar